Nuestra población que continuamos con estos operativos de control, operativos de socialización para que nuestros usuarios de los diferentes vehículos, tanto del transporte público como privado, puedan desarrollar sus actividades siempre con todas las garantías y seguridades en el transporte público. Estamos en este punto y estamos en diferentes lugares de nuestra urbe alteña, realizando estos controles desde tempranas horas de la mañana. Como ustedes pueden advertir, ya hemos nuevamente retenido protectores, plásticos y otros elementos que dificultan la visualización e identificación plena de las placas de circulación de los automotores. Es por esta razón que, como lo hemos manifestado ya anteriormente, vamos a continuar con este proceso de socialización y campañas de control y fiscalización en lo que transcurra de este mes, porque a partir del 1 de agosto vamos a ya comenzar a sancionar a los conductores que de manera voluntaria no quiten estos dispositivos, estos elementos que obstaculizan la identificación plena de las placas de circulación. Sí, conforme a lo que establece la normativa vigente contenida en el Código y su reglamento, la sanción es de 150 bolivianos. Estamos apercibiendo a los conductores y estamos innovando una nueva forma de ejercer mecanismos de control. Estamos haciendo firmar unas actas de compromiso a los conductores para que en el plazo de un mes de notificado con estas actas de compromiso se apersonen ante los municipios para renovar sus placas de circulación y, en todo caso, para obtener unas nuevas placas que sean otorgadas de manera oficial, reitero, por los diferentes municipios y que estas puedan ser colocadas en los vehículos para su identificación plena. De que estos lugares que venden estos artefactos, estos elementos protectores, se abstengan de aquello porque el Código y el Reglamento lo prohíben. Pero esta campaña de socialización y concientización va más dirigida a los propietarios, a los conductores de los diferentes vehículos, toda vez que ellos de manera absolutamente voluntaria deciden comprar, adquirir estos dispositivos y colocarlos en los vehículos, cual si fueran adornos, cual si fueran dispositivos para, de pronto, no sabemos realmente si ocultar las placas o existen otro tipo de intenciones detrás de aquello, de ocultar precisamente la visualización de las placas para la comisión de hechos delictivos. Es por esta razón que esta campaña también está orientada a generar mecanismos de control y supervisión para garantizar la seguridad vial, que es un componente principal de la seguridad ciudadana. Gracias.